¿Tienen derecho a usar dinero? Derechos como tal no lo tienen porque finalmente en la legislación están considerados como cosas. Entonces, o como bienes de propiedad de algún humano. Entonces, como tal, derechos como las prerrogativas inherentes a ellos como seres vivos, que además con conciencia, no lo tienen. Sin embargo, hay legislaciones ya en donde, por ejemplo, Puebla, el maltrato animal es un delito, ya está tipificado como delito y pues tiene un articulado ahí que sanciona a quien de manera cruel haga algún acto en contra de algún animal. Pero realmente en el sentido estricto no es derechos lo que los animales tienen. A pesar de que en 1977 se realizó la Declaratoria Universal de los Derechos de los Animales. Pero llama mucho la atención que en el preámbulo de esta declaratoria lo que dice es que hay que darle derechos a los animales para protegerlos prácticamente de la crueldad que el hombre ejerce sobre ellos, ¿no? No habla de su sintiencia ni nada porque, bueno, esto tiene 40 años y todavía no estaba tan avanzado todos los estudios de los que ahora disponemos para poder decir que los animales tienen conciencia de sí mismos y de ese entorno. Sin embargo, surge después de esta declaratoria, no sé de dónde emerge, pero surge con mucha fuerza el hecho de decir que los animales, por no tener una personalidad jurídica, no pueden tener obligaciones y por lo tanto tampoco derechos. Surge otro concepto que es muy interesante que es el de bienestar animal, que es un concepto científico, es el estado en donde los animales tienen cubiertas sus necesidades fisiológicas, psicológicas y de comportamiento. Y en vez de hablar de derechos de los animales, habla de libertades de los animales. Libres de hambre, sed y desnutrición, libre de dolor y enfermedad, libre de incomodidades. La cuarta es libre de miedo y angustia, que aquí ya le contiene un tema psicológico muy serio y libre de mantener un comportamiento natural.